Supuesto nieto de Mariela Castro diciendo que no necesita irse para el Yuma No mire chiquita, esto se va a poner fe No te vas a dar más el de Yuma, que el Yuma es una pinga El Yuma tienes que trabajar como un esclavo para pagar simplemente una renta ¿De qué estás hablando? De aquí yo lo tengo todo, a mí no me está fuerte mismo para el Yuma Si me hiciera falta, me voy a... ¿Esto qué? Déjame callar No te vas a dar más el de Yuma, que el Yuma es una pinga El Yuma tienes que trabajar como un esclavo para pagar simplemente una renta ¿De qué estás hablando? De aquí yo lo tengo todo, a mí no me está fuerte mismo para el Yuma Si me hiciera falta, me hubiese ido Porque tengo una casa en la que tú en tu sueño vas a tener Ese es el primero Un garaje donde tengo un carro a moverme, no me te digo Mira, una casa que tú en tu sueño en el Yuma nunca vas a tener Porque tú debes vivir en un cuartico chiquitico de una cama personal Mira, mira para esto Un bar donde me puedo tomar la bebida que me dé la gana Porque la tengo llena de botellas Y no te enseño más por ahí para allá porque tengo piscina y todo Porque el video no me da A ti lo que te hace falta es una p*** de tamaño de esa casa Eso es el primero Tú lo pides por esos ojos Y no es malo ¿Qué? Oye lo que te voy a decir Pedazo de moringa De esta última planta recomendó que no podía consumirse en exceso Tú tienes esa casa ahí Porque estoy más que seguro que tú Por tu esfuerzo y por tu trabajo No lo lograste O tú eres hijo de papá, de mamá O tienes algún vínculo O te la está metiendo algún coronel O algo está pasando Ningún cubano de a pies Que sí Son los que llegan aquí Y viven en el uno, dos años En un esfixe Trabajando y rompiendo el culo Y después se compran una casita Se compran un camión Se hacen su negocio Esos cubanos en Cuba No pueden tener esas condiciones Eso es verdad ¿Cómo tú conseguiste esa mansión en Cuba? ¿Con qué y cómo? Si a ti Pedazo de m*** Te quitan todo eso Que tú con tu esfuerzo no lo lograste ¿Qué p*** tú sabes hacer? Porque personas como tú Y en este país Por supuesto que no triunfan Claro que no triunfan para nada Según lo que dicen Este es nieto de Mariela Castro Imagínate con esa casa Y con esas condiciones Es posible ¿Hay otro video? Perfecto Ponme el otro video hoy Ah, porque hay más videos Que están tirando billetes de a 10 Dios mío Miren esto Esto es en Cuba Supuestamente en la casa Del nieto de Mariela Castro Miren esto Bueno Bueno ¿Qué te parece? ¿Qué te parece todo esto? Este es el error Por supuesto Y van a salir más cosas De estos muchachitos Nietos Hijos Familiares De la cúpula Castrista Terrorista Estos muchachitos Nietos Hijos De la cúpula Castrista Lo tienen todo Nacen en cuna de oro Pero no son nadie Porque ellos no trabajaron Ni se esforzaron Para tener eso Entonces Quieren llamar la atención De alguna manera Y ahí Es cuando empiezan A cometer errores Para ellos Bueno para nosotros De subir la realidad Y la mentira Del comunismo Ese comunismo Que tú ves por la televisión En una reunión De que el socialismo Y hay que hacer un esfuerzo Y tú me puedes explicar A mí El culo de Margarita Este Qué esfuerzo hizo Para tener eso Nada No hay No existe Esas personas Que no tienen ningún tipo De talento Para brillar O para que te sigan Pero ellos quieren ser alguien Y buscan la posibilidad O de acercarse O de acercarse Vaya Como el Boris Que no tiene ningún tipo De talento Pero tiene dinero Esto se trata De babosearle A los artistas Para ver Cómo se da a conocer Y él piensa Que está hablando De una gracia Y míralo Como paró Como paró Todo Así mismo Gente sin talento Pero con un poco De poder adquisitivo Que quieren llamar la atención Y van a seguir saliendo Ahí él va a especular Como él no puede ofrecerte Ningún entretenimiento Que tú digas Guau Voy a seguir este chamaco Bueno ahí llama la atención Con lo que tengo De fondo la casa Una casa que vale Miles de miles de dólares Que con esa casa En Cuba se fabrican Cien casas Para con las personas Que viven en la miseria Un carro moderno Ropa americana Que fíjate Yo te voy a decir algo Cara de pinga Tienes que pensar Lo que dices ¿Por qué te explico? Porque tú dices Que el Yuma Es una pinga Pero lo que tú usas Y lo que te gusta Viene del Yuma Dime ¿Qué teléfono tú usas? ¿O qué ropa Tú te pones? Porque estas son las personas Que critican los Estados Unidos De América Por una pinga Pero le encanta Todo lo que viene De Estados Unidos De América Así van a salir Una pila de chamaquitos De estos Nacidos en cuna de oro Nacidos en la cuna De la cúpula castrista Que van a empezar A cometer estos errores Y van a empezar A subir cositas Y la seguridad De Estado de Cuba Y la familia Castro Espín Van a decir Ven acá Espérate Tenemos que controlar esto Pero te digo más Y atención Pueblo de Cuba Te digo más Quien está a cargo ahora De la dictadura cubana Es uno de los hijos De Raúl Castro Este general El de los espejuelitos Siempre se me olvida el nombre Entonces Aunque en Cuba No pase nada Ahora la dictadura Está condenada a la muerte La dictadura cubana Está condenada a la muerte No hay salvación Porque quienes son Los que van a mantener Esa dictadura Mongólicos como este Porque sabemos que en Cuba La dictadura Siempre va a pasar el poder A una familia De ellos mismos El poder en Cuba Se pasó de Fidel Castro A Raúl Castro Y de Raúl Castro Al hijo de Raúl Ahí te ponen Al come mierda Díaz Canel Para que vaya el cangrejo Y le meta una galleta Pero ese no es el poder El poder está atrás Y atrás La nueva generación De esa cúpula castrista Son come mierda Como esta Cinco minutos después Entre tanta polémica Por este muchacho Dicen la gente A mí no me crean Sí, dicen Que el muchacho Tiene talento Para crear Diseños de escalera Y esas cosas Y que él fue el que hizo El diseño de la de su casa ¿Qué? Discúlpame un momento A ver Espérate Porque yo también Soy una persona Que tengo muchas cosas En la cabeza Repíteme lo que me dijiste Por favor Que el muchacho Fue quien creó La escalera esa de su casa Esa que está ahí ¿Y que eso es un talento? Sí, papi Mira a dónde llega la escalera Anda, pinga No tiene entrada ¡Wow! Pero cómo van a poner Ay, Dios Oye, discúlpame ¿Cómo me quedan estos chorcitos? ¿Eh? Yo sé que tengo los muslos flacos No se preocupen Se me meto una cosa aquí Un huevo que no es fácil ¿De qué tú te ríes? Jejeje, mami Anda pa'l carajo Pero cómo van a hacer Niño, eso lo creaste tú ¡Wow! 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 Lo que tenía es que abrir Una entrada de iguanajo Porque una escalera Para brincarlas Aquí le estamos presentando La nueva generación De la cúpula castrista ¿A dónde va a llegar? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! El chamaco le mete a las escaleras Fíjate Y tiene un diseño único A que tú nunca habías visto Una escalera de ese modelo Vaya, no Olvídate que se le olvidó Abrir la puerta Olvídate de eso Tú concéntrate en el diseño En el diseño de la escalera Esta es la generación Que van a tratar de ponerlo En algún momento Entonces, no hay futuro Fíjate, no hay futuro No hay futuro Porque desde hace mucho tiempo Es cagazones tras cagazones Este muchacho No, yo no voy a decir Que no, caballero No Eyer no No La gente de Pinar No es mongólica Vuelvo y repito La gente de Pinar Tiene esos chistes de Pinar Pero hay mucha gente De Pinar del Río Inteligente Aparte, ¿tú sabes Lo que me dijeron ayer? Una escalera sin propósito Es una obra de arte A lo mejor de ahí saca un tema A lo mejor mañana Tú le vas a meter Un reggaetón Escalera sin propósito Un nuevo sencillo Del pesteatranca Del nieto de Mariela A lo mejor Y tiene su propia iglesia Sí Es una iglesia Mira, a lo mejor Tiene una foto Del culicancerígeno De Fidel Castro y Adén Una iglesia Sí, tiene una cruz arriba, mami Yo creo que eso es una virgen Ah, pero esto tiene tu propósito Mami, la escalera Es para tus tres partes Y rezar ahí en el murito Bueno, vamos a terminar Con el guanajón este Mami, la escalera